Esto empieza con Benson, informando que harán una auditoría al parque porque Papaleta intentó pagar los impuestos con paletas, y solo tenían hasta las 3 para poder buscar a alguien que pueda poner en orden las cuentas y así detener la auditoría. Entonces Mordecai le dice que Rigby tenía un hermano contador llamado Don, pero Rigby no estaba de acuerdo con traerlo ya que supuestamente arruinó toda su infancia, pero la realidad es que su hermano solo quería dar y recibir cariño. Pero a pesar de su negativa llamaron a Don, y cuando llegó, a todos les cayó super bien. Rigby estaba muy enojado y sentía que Don se estaba robando a sus amigos, así que muy furioso va donde él y le dice cosas muy hirientes, haciendo que Don se sienta mal y decida irse antes de terminar las cuentas. Y entonces Rigby intentaba hacer ese trabajo, pero todo salió totalmente mal y la auditoría empezó a darse. Así que contra su voluntad va donde su hermano, y luego de confesarle que siempre se sintió opacado y excluido, le pide ayuda para que termine las cuentas. Entonces Don se va muy rápidamente a terminar el trabajo, pero antes le pide un poco de cariño a Rigby, y después de dárselo todo volvió a la normalidad.